Hemos estado siguiendo este tratamiento legislativo que le ha dado Mendoza rescatando un proyecto, porque este proyecto minero hierro indio de extracción de hierro precisamente, funcionó hasta el 70, 74 creo. Y ahora se ha reflotado. Y esto deja dos lecciones. Por un lado, que Mendoza sigue avanzando y sigue con sus proyectos sobre el río Atuel, sobre el río Colorado. Y también que la oposición mendocina, sea del partido que sea, avala las políticas de degradación del ambiente y de apropiación del recurso. Porque el tratamiento legislativo tuvo el aval de toda la oposición de Mendoza, digamos. Ellos dicen que no, que eso está todo en avance, que cualquier información que necesitemos nos dan, pero siguen avanzando. Todo esto, obviamente, la Pampa lo va a poner a consideración también de la Corte Suprema de Justicia, obviamente, que es quien está en este momento monitoreando, digamos, el funcionamiento de la CIAI. Néstor, ¿cuál cree usted que sería, o creen, el perjuicio más importante de llevarse adelante este proyecto minero para el río Atuel? Y, bueno, el perjuicio más importante es el consumo de agua y la posible afectación de las aguas del río Atuel. ¿Van a pedir estudios de impacto ambiental o ya hay hechos sobre eso? Ya lo hemos pedido y lo vamos a volver a insistir y lo vamos a volver a pedir. Gracias. 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 Gracias.